Hice un evento, un show, ellos me apoyaron en promoción, yo fui e hice un sketch con Manolo Rojas, quien es un amigo estupendo, me brindó el apoyo de la promoción, pero que sí, una pena que se haya acabado, que se haya postergado, ¿cómo se dice? Claro, cancelado. Cancelado, una pena realmente, pero creo que también se necesita un peso más, pues, de más actores, incluso no habían actrices, mujeres, una serie de cosas, factores. Claro, el elenco de la generación anterior era mucho más grande. Claro, y por muchas ganas que uno tenga, realmente no es suficiente a veces, ¿no? Y además estaríamos compitiendo con otros canales que tienen un elenco más completo. Y aún es el día, una antena mucho más caliente. Sí, Luisito, ¿me puedes traer un Kleenex, por favor, que con este aire acondicionado necesito un Kleenex? Bien, ahora, comentando un poco el tema de Lle y Madrid como actriz cómica, he recibido algunos... ¿Pero estás haciendo papeles de actriz cómica o simplemente todavía está...? Está en una onda de la onda de la chica sexy. No, no es como para que la llames, pues, no es para que la llames actriz cómica todavía, pobrecita, le das mucha responsabilidad y está plantando. Bueno, si interpreta un papel de otro...